Buenos Días Amigos y amigas, muchos ya conocemos una gran variedad de palomas, pero esta que vamos a ver es la más impresionante, la más grande que hay y son nativa de la isla de Nueva Guinea, siendo la segunda isla más grande del mundo, conocida también como Isla Papua y está ubicada al norte de Australia y es lo que veremos a continuación en Vida Animal. Amigos y amigas, muchos ya conocemos una gran variedad de palomas y amigas. Amigos y amigas, muchos ya conocemos una gran variedad de palomas y amigas. Los palomas son más grandes que hay, miden unos .75 centímetros de longitud, con un peso que puede llegar a las 6 libras. El plumaje de esta paloma es de color azul grisáceo, con el pecho de color marrón encendido y una mancha blanca en las alas. Arriba de su cabeza tiene una cresta azul muy elegante y con delicadas plumas azules moteadas en blanco y negro. El iris de su ojo es de color rojo enmarcado por una ceja negra, pero su principal característica para reconocerla fácilmente es por poseer la única punta blanca en su cresta. Estas palomas habitan en los manglares y la selva lluviosa de las tierras bajas del norte de la isla de Nueva Guinea y otras islas de Nueva Guinea. Las islas cercanas más pequeñas, donde ellas se mueven en pequeñas bandadas entre dos y una docena de individuos. Son de hábitos esencialmente terrestres y pasan la noche arriba de las ramas de los árboles, o cuando son asustadas, vuelan hacia las ramas. La alimentación es fundamentalmente herbívoras. Comen frutas caídas del suelo como semillas, vallas y brotes tiernos, aunque también pueden capturar pequeños invertebrados. Los nidos son plataformas grandes hechas con hojas y pequeñas ramas, que construyen en las mismas ramas situadas a una altura no muy alta, donde el macho ayuda a su construcción. Ponen un solo huevo que incuban durante 30 días. Los jóvenes abandonan el nido cuando todavía son muy pequeños, pero están constantemente atendidos por unas 13 semanas más. Estas bellas palomas ya se encuentran en peligro debido a la continua deforestación y destrucción de su hábitat, al exceso de cacería para la obtención de sus plumas y carne. Debido a todo esto, la población salvaje de estas especies ha sufrido un fuerte descenso en los últimos años. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, facebook, noticias 12 Nicaragua, youtube, canal 12 Nicaragua, twitter, arroba canal 12 NIC. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. www.canal12.com.ni.